Elena corre, salta sobre el balcón Un sábado piso vive boca y el sol Su cuerpo asquilla todo lo cartón Sus dedos giran ahora ya sin color El pelo entre los labios cambió Todo su ritmo de acción Elena baile siempre tiene a sus pies Un dependiente, un sacrificio con él Verde, amarillo, se se pone la piel Toda la noche tratando de dormir Sus contracciones dan cuenta De un desequilibrio de amor Nooo Woooo De un desequilibrio de amor Elena gira y gira ahora sin parar Basta la vez que si piro en nada más La mente fría ya no puede pensar En otra cosa que no sea bailar Pero la noche me ha aguantar a un desequilibrio de amor Elena corre, salta sobre el balcón Un sábado piso vive boca y el sol Su cuerpo asquilla todo lo que arrojó Sus dedos giran ahora ya sin dolor El pelo entre los labios cambió Todo su ritmo de acción Nooo Nooo Vinegar Nooo 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 Gracias por ver el video.